Muy buenas noches, padres de familia, madres de familia, jóvenes, niños, niñas, todos, todos, ciudadanos delicienses. Hoy de verdad estamos en una noche muy especial, porque marca el inicio de la época navideña. Desde luego que delicias es parte de la celebración que en todo el mundo se festeja y en la que los valores familiares de amor, de paz, de armonía se privilegian sobre todas las cosas. Año tras año, la Navidad es ese dulce espacio donde los recuerdos, los buenos deseos, las risas y la convivencia familiar sobresalen de los demás sentimientos. Navidad es esa época mágica en que todo de verdad, todo es posible. Para este año, este gobierno municipal tomó la determinación de colocar el árbol navideño en este lugar que simboliza la unión de la familia, nuestra plaza del santuario o Abraham González, que día a día se ve repleta de niños, de papás, de mamás, de adultos mayores que cuentan sus anécdotas. Por eso consideramos que es el mejor lugar para colocar nuestro árbol en este diciembre de 2013. Actualmente vivimos en un mundo donde la tecnología avanza pareciendo apoderarse de los valores más elementales de los seres humanos, de lo más esencial de nuestras familias, de nuestros hijos. Con toda seguridad, este árbol que en unos momentos habrá de ser encendido será testigo de cientos o de miles de fotografías. Fotografías en que las parejas enteras buscarán conservar justo esos momentos que con el paso del tiempo se convertirá en un tesoro invaluable, porque son parte de los valores que tenemos los delicienses. Aunque pareciera que el tiempo transcurre deprisa, la Navidad es una de esas ocasiones que nos dejan instantes preciosos guardados por siempre en nuestra memoria. Es como el punto de encuentro entre las familias delicienses, entre ustedes, las familias delicienses que hoy están aquí. Les deseo pues con todo mi corazón que la Navidad la vivamos precisamente en familia, con esos valores tradicionales y disfruten de este festival que hemos preparado para ustedes, nuestra familia deliciense, con todo nuestro corazón. Bienvenidos y vamos a encender el árbol, el árbol que todos estamos esperando. Vamos a contar a las tres. Si nos hacen el favor, por favor, las nietas, su señora esposa y ahora sí, cuando el presidente nos cuente tres. ¿Qué usted dice, señor presidente? A la una, a las dos y a las tres. Ahí viene. Ahí viene nuestro pinito. Aplauso de todos para que prenda ese pinito fuerte, fuerte, fuerte. ¡Gracias! 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 Y viene ya nuestro finito, que dice feliz navidad 2013. Necesita el aplauso de los niños y las niñas, fuerte, fuerte, fuerte. ¡El grito de los niños para que traen! Fuerte, fuerte el aplauso más fuerte Más aplausos para que Brata más rápida y Juegos Piloteinos ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos!